La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pericles, se ha incautado de 725 kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo, practicado en el velero Adamás, que, sin pabellón alguno, navegaba por el Océano Atlántico a unas 40 millas al sur de la isla de Tenerife, procedente de Sudamérica. La operación se desarrolló el pasado día 30 de diciembre de 2014, cuando, con las primeras luces del día, un avión del Servicio Aéreo de la Guardia Civil localizó el velero en Altamar, siendo seguidamente abordado por un equipo táctico de asalto de la Unidad Especial de Intervención, WEI, de la Guardia Civil, que iba embarcado en el buque oceánico Río Segura, también de la Benemérita. La embarcación intervenida era tripulada por dos personas de 62 y 51 años de edad, respectivamente, ambos de nacionalidad española, que fueron detenidos tras el abordaje y custodiados en los calabozos del citado buque hasta su llegada al puerto de las Palmas de Gran Canaria, donde fueron puestos a disposición judicial, habiendo ordenado a la autoridad judicial su ingreso en prisión. En el interior de la mencionada embarcación se encontraban 725 paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo, debajo de un depósito de combustible, al que se llegaba a través del propio depósito, siendo necesario para acceder al doble fondo el empleo de diversas herramientas pesadas y de corte. La Guardia Civil coordinó todos los medios utilizados en la operación desde el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, que tiene su sede en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En esta operación se han puesto a disposición de los investigadores todos los medios necesarios y de los que dispone la Guardia Civil para este tipo de operaciones. Servicio aéreo, servicio marítimo, unidad especial de intervención, unidades fiscales y de fronteras y unidades de policía judicial. Esta incautación se produce como consecuencia de una operación internacional dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en la que han participado agencias policiales de diversos países con las que la Guardia Civil mantiene constantemente canales de cooperación policial, principalmente con la agencia norteamericana DEA, contando también con la colaboración de distintos organismos internacionales de coordinación, entre los que destacan el Joint Interagency Task Force, con sede en Key West, Florida, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas, con sede en Lisboa, así como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO, con sede en Madrid.